¡Vaya, por fin llegas! ¿Usted dirá para qué estoy bueno, don Bruno? Quiero que sigas a mi mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Susú almorzando en un restaurante, una ensaladita, y solita. Oye, ¿pero estás seguro de que esto es todo lo que ha hecho mi mujer? Sí, don Bruno. La he seguido a todas partes. Inclusive cuando fui al baño, me puse mi peluca y... No, 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 no. No quiero más detalles. No quiero más detalles. Yo sabía que Susú era fiel. Por supuesto. Casado con un hombre como yo, ¿qué se va a poder fijar en otro hombre? Estás loco. Pero la culpa de todo la tiene ese viejo idiota de Alejo. Él es el que me puso la duda en la cabeza. Pero si algo he aprendido de todo esto, es que nunca más voy a desconfiar de mi Susú. Pero ¿qué está pasando? ¿Me estás haciendo cornuto en mi propia casa? Todo tiene una explicación. ¿Pero qué explicación? Ni que ocho cuartos. Está clarísimo. Estás cumpliendo tus más gatunas fantasías. No, no. Es lo que estás pensando. Pero me estás engañando con el gato. No, no, no. El gato y yo solo estamos ensayando para nuestro show infantil. ¿Verdad, gatito? ¿Ya ves? Dice que sí. Oye, ¿tú crees que yo soy sonso? Mira, ve. Te voy a decir una cosa. Ahora vas a ver gato desgraciado. Cuando te agarres, gato techero, vas a ver lo que te va a pasar. No, 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 no. No te metes con el gato. No, 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 no. Venga acá, oye. No, no te... ¿Qué estás pensando? Oye, gato. Por favor, por favor. No, no. Venga. Venga acá, oye, gato desgraciado. ¿Me callas con el guachipán? Bendita, bendita. No, no. No, Bruno. No, Bruno. No, Bruno. No, Bruno. No, no, no. 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 Bruno, ya va a estar gato, Bruno. Yo no soy el amante de su esposa. No te ensayes con el guachimán. Él no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué hace vestido de gato? Estoy cachuelando, pues, don Bruno. Bueno, ahora que tengo pareja, necesito presupuesto más fuerte para su manutención. Usted sabe cómo es eso, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. ¿Tú crees que yo te sacaría la vuelta con el guachimán? ¿Qué crees que soy? Bueno, es que yo pensé que tú y el gato... No, pensaste mal. Muy mal. Sigue ensayando los pasos, Félix. Sí. Después, ensayamos más. Escúchame una cosa, Susu. No, estoy ofendida. Pero, pero, Susu... No me dirijas la palabra. Susu, déjame decir... ¡Mal! Muy mal. Debería aprender a confiar más en su pareja. Un consejo hasta de un año. Nos vemos. ¡Pixiris! ¡Pixiris! ¿Cómo dijiste? Pixiris, traje esto para la casa. Perdón, perdón, perdón. Pero creo que estoy teniendo una alucinación. No, no, no. Me traigo pancitos, jamoncitos, pastelitos... ¡Pas lonche, pe! ¡Ay, qué lindo, mi amorcito! Trajo todo esto para preparar el lonche. ¡Qué lindo! Bueno, espero que a mi noni y a mis suéries les guste, pe, ¿no? Traje tamalito también, ¿ah? Para que sea más criollo. Y quería comprar esa chicha guachana, pero yo no me cansó, pe. Ay, mi amor, no importa. Lo que importa es la intención. Estoy segura que mi nona se va a poner muy contenta cuando se le tene. ¡Madrina! ¡Tiene que echar esa forajida de su casa! ¿Qué, Joel? ¿Qué? Nos está invitando el lonche, nona. Ah, ¿y a qué hotel nos va a llevar? Nona, Joel ha comprado jamón, queso, pan, bizcochitos. Dile que todo está rico, ¿sí? Bueno, debo reconocer que es la primera vez que ese muchacho pone algo para la casa. Y te puedo asegurar que no será la última. Y son cosas de buena calidad, porque conociendo a Joel González es capaz de haber comprado productos vencidos. Ay, nona. Es una broma, Fernandita. Dile a Peter que ponga la mesa abajo enseguida. Ay, gracias, nona. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa, caripuñete? Esas chicas no son decentes, madrina. Son unas quita hombres, quita maridos, quita... Mira, 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 mira. Acá la única que se va a quitar eres tú. Por levantar falsos testimonios contra mis inquilinas. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Yo tengo nojo muy bien, ¿ah? ¿Por qué estás tan desesperadita, ah? Ah, ¿detrás de cuál de tus afanes están? ¿Afanes? Sí. Ay, madrina. Pero si yo soy bien buena. Por ahí tengo mis admiradores, pero... Ya, ya, ya. Cupe, cupe, ¿cuál? Ay, giro, madrina. Y no es que yo quiera algo con él, pero... Pero, giro, es un chico bien bueno. Y esas chiquitas lo pueden hacer sufrir y yo no quiero que eso pase. Ay, por favor, por favor. Ay, otro hueso para ese perro, mi hijita. No, 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 yo te conozco. Bien que te quiere levantar el chinito al jaladito, ¿ah? Ah. Pero no, yo no te voy a hacer caso. Porque a mí tus problemas sentimentales me tienen sin cuidado. Y no voy a perder plata echando mis inquilinas. Menos porque tú me lo pides. Así que arráncate nomás, ¿ya? Arráncate. Cuidadito con yo, mi madrina. Y cuidadito con mi padrino. Oye, mamita, a ver. A mí la vida me ha enseñado lo siguiente. Dos puntos. Cuídate de las aguas mansas. O sea, tú. Que de las bravas, o sea, las inquilinas, me cuido yo, solita. Así que a mí no me vengas con cuentos ni ni historias, ¿ya? Arranca, arranca, me estás haciendo perder tiempo. Ah, no, pájate ese guay, ven. No, pájate ese guay. Gracias por ver el video.